Son casi 100 días de infesantes masacres en Gaza en toda impunidad. Las vidas humanas están cayendo por decenas en el pequeño enclave. Más de 30 palestinos, incluidos niños pequeños, murieron en indiscriminados bombardeos sionistas durante la noche del sábado en la franja de Gaza, mientras que un nuevo ataque estadounidense contra los hutíes de Yemen aumentó los temores de que la guerra pueda escalar a un conflicto regional. Doa Abu Lashin se despidió del cuerpo de su hija Zaynab, mientras se hacía herida embarazada en una camilla en el hospital Abu Yusuf Najar. Estaban seguros en su casa, cada uno con su esposa e hijos. Estaban todos cenando y mientras cenaban, murieron. Este niño murió mientras tenía hambre, mientras comía. Comía un pedazo de un pan sin nada, donde está la Corte Penal Internacional. Ver así como si mueren los niños, se mueren de hambre, se mueren con pan en las manos. La entidad sionista continuó su bárbaro bombardeo de Gaza durante la noche, a pesar de las audiencias judiciales de la ONU esta semana en la Haya, sobre el caso llevado por Sudáfrica por haber cometido genocidio en el territorio. La denuncia citaba el creciente número de muertos y las dificultades entre los civiles de Gaza, junto con comentarios infendiarios de líderes sionistas citados como prueba de la intención genocida de la entidad sionista.